El desarrollo de los territorios en coherencia con el proceso de descentralización son los conceptos base que son promovidos para un crecimiento en regiones. Para esto, la Subdere y el Gobierno Regional preparan un encuentro con los 30 municipios del Maule. En conjunto con la Subdere Regional y organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional encabezada por el Subsecretario Miguel Crispi, en conjunto con la Gobernación Regional del Maule, queremos llevar a cabo esta reunión con los 30 alcaldes y alcaldesas de la región del Maule. La idea es que el Subsecretario pueda plantear cuáles son los programas del Gobierno del presidente Gabriel Boric y desde el Gobierno Regional ver cómo vamos a llevar a cabo este trabajo coordinado. El fortalecimiento de los equipos técnicos municipales es clave para un diseño coherente de proyectos comunales acorde con necesidades reales de la ciudadanía. Entendemos la importancia de la descentralización, ese es nuestro eje como institución y compartimos muchos intereses con la Gobernación Regional de acá en el Maule y qué mejor forma de juntarnos con los 30 alcaldes. La Subdere es la entidad del Estado que precisamente orienta asesorías y recursos para impulsar inversión en regiones. Escucharlos para dar a conocer los alineamientos que tenemos como Subdere y trabajar en una mesa en conjunto, escucharnos mutuamente en pro de la descentralización y en apoyo a la región. El encuentro entre el Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y los 30 municipios maulinos tiene fecha por confirmar y será en San Javier.